Bienvenidos a un nuevo video y como lo vimos el día de ayer vamos a hablar del segundo video de NU en el cual vamos a hablar sobre la alianza que tiene NU con Arcus de Mastercard y que facilita el depósito a la cuenta NU recordemos que en el video de ayer hablamos sobre este comunicado que lanzó NU en donde informó de dos noticias importantes la primera sobre el nuevo plazo y los cambios a las tasas de rendimiento este video ya lo vimos el día de ayer y lo pueden ver en las tarjetas que les voy a dejar en este video y en este video vamos a hablar sobre esa alianza pero también les recuerdo que el día lunes va a haber otro video sobre NU en donde vamos a hablar sobre la alianza de NU con otra sociedad que optimiza el proceso de pagos con criptomonedas un tema bastante importante que vamos a ver en ese video del día lunes así que los invito a suscribirse pero vamos a comenzar con este video hablándoles sobre lo que comunico NU que dice cada vez es más fácil hacer tu dinero crecer porque ahora ya puedes depositar efectivo directo a tu cuenta NU usando tu código de referencia en las tiendas participantes y entonces NU compartió lo siguiente dice ahora puedes depositar efectivo directo en tu cuenta NU en Soriana, Kiosco y SIS Tienda recordemos que NU ya tenía habilitada esta opción y ya había algunos comercios que aceptaban depósitos a la cuenta NU de hecho yo ya tengo un video en donde les hablo sobre esto pero lo importante de este video es que se suman estos grandes comercios y lo más importante es la alianza que lanzó NU con Arcus de Mastercard y aquí podemos ver ese comunicado que lanzó NU que dice ahora puedes depositar efectivo en tu cuenta NU en más de 4 mil puntos en todo México ojo 4 mil puntos son muchísimos y dice cuando se trata de despertar tu dinero NU siempre encuentra la forma conoce la nueva red de depósitos en efectivo para cuenta NU y los nuevos periodos para gestionar tus ahorros y verlos crecer con los rendimientos más competitivos y aquí podemos ver lo importante la alianza y dice en donde puedo depositar efectivo en cuenta NU depositar efectivo en cuenta NU ahora es posible gracias a la nueva alianza con los establecimientos de la red Arcus de Mastercard tus depósitos en efectivo podrán ser procesados directamente en cualquiera de los establecimientos de la red que incluyen más de 700 tiendas Oriana y las cadenas de tiendas de conveniencia SIS Tienda y Kiosco que en conjunto rebasan los 4 mil 400 puntos de depósito en efectivo para cuenta NU en todo México entonces va a haber muchísimos puntos para que ustedes puedan acudir a depositar a su cuenta NU y dice a partir de cuando puedo utilizar esta nueva funcionalidad desde ya esta nueva red que te permitirá depositar en efectivo a cuenta NU quedará activa desde el 2 de julio o sea desde hace dos días así que avíspate para localizar el punto de depósito más cercano desde tu aplicación NU y comienza a despertar tu dinero de inmediato y también nos comparten un pequeño tutorial de cómo realizar el depósito aquí lo podemos ver escrito pero no se preocupen porque también lo vamos a ver en fotos y dice cómo depositar efectivo en cuenta NU a través de Arcus por Mastercard es más sencillo de lo que crees entra a tu aplicación de NU y da clic en recibir elige la opción deposita efectivo en tiendas y encuentra el punto más cercano para realizar tu depósito en efectivo en la app NU esta lista se actualiza en tiempo real con base en tu ubicación esto es muy importante ¿por qué? porque significa que les va a mostrar las tiendas más cercanas al punto en donde ustedes se encuentran y dice consulta los límites de depósitos en efectivo y comisiones aplicables para cada punto no tienes que presentar la tarjeta física ni su numeración esto también es muy importante y ahorita vamos a ver el por qué dice para hacer el depósito ya en el punto solo tendrás que presentar el código de referencia que encontrarás una vez seleccionado el punto de venta donde quieras depositar este será único por usuario diferente a la clave y al número de cuenta y se generará desde la app NU acompañado del código de barras esto podrá ser escaneado por el cajero para hacer tu depósito más ágil esto significa que al momento de que elijas una tienda se va a generar automáticamente un código de barras y únicamente el cajero de la tienda tiene que escanear ese código y ya va a estar ligado directamente a tu cuenta dice presente el código al cajero de la tienda junto con el monto en efectivo por el que será tu abono y listo en caso de que necesites encontrar la ubicación de la tienda donde quieres realizar tu depósito solo tienes que seleccionar el botón ver ubicaciones que encontrarás en la parte inferior de tu código de barras recuerda que este código siempre será el mismo para realizar depósitos a la misma cuenta NU desde donde se generó y entonces aquí podemos ver unas imágenes de cómo realizar esos depósitos primero debemos ingresar a la aplicación de NU y darle clic a recibir después nos va a mostrar esta página y vamos a seleccionar deposita efectivo en tiendas después vamos a elegir en cuál tienda queremos realizar el depósito por ejemplo deposita efectivo cerca de ti elige la tienda para ver tu código filtramos las tiendas más cercanas a tu ubicación entonces en esta lista de tiendas van a aparecer las tiendas que se encuentran más cercanas y en donde se pueden realizar depósitos a la cuenta NU esto es muy bueno y es algo que hace muchos años se pedía mucho y que no existía pero ahora ya es posible y ya cuando se selecciona alguna tienda ya dice tu código para depositar en Soriana Hiper Buena Vista es el siguiente basta con que le muestren este código al cajero y el cajero lo escaneé después muestra información de mínimo de depósitos a cuánto es lo mínimo que se puede depositar y lo máximo la comisión que cobra el establecimiento y la dirección del establecimiento entonces como podemos ver es muy fácil y va a ser muy fácil que se le deposite a la cuenta NU pero ahora sí vamos a ver qué es eso de la red ArcusPay y lo que debemos de saber de la red ArcusPay es que es de Mastercard o sea es una red muy segura en donde diferentes tiendas se unen para poder ofrecer diferentes servicios financieros como por ejemplo depósitos a cuentas pago de servicios tarjetas de regalo y otros servicios más y dice red ArcusPay hemos construido una red sólida una red de tiendas con los principales bancos vintage proveedores de servicios y comercios que ayudan a que nuestros clientes ahorren en los costos, tiempos y dolores de cabeza que conlleva crear estas conexiones ellos mismos en nuestra solución para pagar en nombre de tus usuarios o recibir pagos nuestra prioridad es aumentar el valor para nuestros clientes cada día por eso nuestro directorio de empresas que desean recibir pagos están en constante crecimiento y aquí podemos ver la opción que va a habilitar NU que es la de depósitos en efectivo y dice por medio de la red ArcusPay nuestros clientes pueden acceder a una amplia red de puntos de venta en donde sus usuarios pueden llevar a cabo la digitalización de pagos y depósitos a través de un smartphone de manera segura e instantánea brindando así una plataforma que servirá de enlace para ofrecer servicios bancarios a la población no bancarizada y aquí podemos ver un ejemplo de cómo se ve la aplicación de ArcusPay pero de los comercios y también podemos ver que dice cobertura nacional digitalización de depósitos solución que contempla y cumple con los requerimientos regulatorios vigentes realiza depósitos en efectivo a través de tiendas físicas y generación de tres niveles de referencia QR, código de barras o referencia numérica entonces esta es la otra noticia que compartió NU ya va a ser posible realizar depósitos a la cuenta NU en tiendas de la esquina por ejemplo aquí podemos ver Abarrotes Lupita Abarrotes La Esperanza Super Abarrotes Toño entonces lo más seguro es que hay un comercio que acepte este tipo de depósitos a la cuenta NU cerca de su domicilio pero cuéntenme ustedes qué opinan sobre esta noticia qué opinan sobre esto los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video ¿Qué opinan sobre este tipo de depósito? ¿Qué opinan sobre esta noticia? ¿Qué opinan sobre este tipo de depósito? Gracias por ver el video.